Hola, bienvenidos a una nueva edición más del ciclo Los Lunes al Sol, Toledo y otras historias desde Toledo, desde esta sede de la Real Fundación Toledo, que gracias a su generosidad y amabilidad comparten con nosotros y hace que sea un proyecto, un ciclo de conferencias en colaboración entre el Museo Sefardí y esta Real Fundación de Toledo, que también ambas instituciones velamos por la difusión y divulgación del patrimonio de esta increíble ciudad-patrimonio. Hoy la sesión va a estar dedicada a la arqueología y a la arqueología de un edificio muy complejo desde el punto de vista de su investigación y de su lectura. Nos vamos a acercar a la mezquita de Tornerías, una de las mezquitas más antiguas de la ciudad de Toledo, cuyo uso se mantuvo en el tiempo hasta el fin de la etapa andalusí de la ciudad. Tornerías es un edificio, desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico, muy complejo, dado que sufre a lo largo de los siglos, durante sus más de siete siglos de existencia, una evolución en distintos sentidos que transforma en el espacio por completo y cuya labor de recuperación que nos va a acercar nuestro maestro de ceremonias de hoy, al cual daré paso en breve, hace su estudio y su divulgación aún más compleja. Sobre esta cronología, sobre estas características del edificio de la mezquita, vamos a hablar en la sesión de hoy. Y sin más voy a dar paso al ponente, al doctor Arturo Ruiz Taboada, doctor en Historia y en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Prehistoria, Antigüedad Clásica y Arqueología de la misma universidad, y una persona que es un colaborador muy cercano al museo y parte de nuestra familia del museo. Arturo ha estado muy vinculado a nuestro centro durante toda su historia más reciente y además, como profesional, como arqueólogo, investigador y divulgador del patrimonio, pues ha realizado numerosos trabajos y muy interesantes a la vez sobre la judería de la ciudad y sobre todo sobre la muerte, el concepto de la muerte y el hallazgo de la necrópolis judía medieval de la ciudad de Toledo. Su aportación, sin duda, al Museo Sefardí es una aportación de primer orden, que continúa, no es una labor que se haya estancado en el tiempo, sino que en el futuro próximo podremos disfrutar también de sus recientes trabajos en la excavación de nuestro edificio de oficinas, situado en pleno corazón de la judería toledana y anexo al Museo Sefardí, a lo que hoy conocemos como el Museo Sefardí. Y sin duda, este hallazgo de la excavación arqueológica nos va a dar lugar a muchas pistas y a muchos tesoros ocultos de nuestro edificio y de nuestro museo. Pero hoy nos vamos a centrar en el patrimonio de la ciudad, en el patrimonio andalusí de la ciudad y en la lectura, como decía, tan compleja pero tan rica que Arturo nos va a ofrecer sobre el edificio. Le acompañará Javier Ruibal, arquitecto, director del proyecto de la Mezquita. Espero que disfruten. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Javier Alguazil, arquitecto. Soy uno de los arquitectos directores del proyecto y de las obras de la Mezquita de Tornerías en Toledo. En mayo-junio del año 2017, la Consejería de Economía, que es la propietaria del edificio, nos encarga un informe para ver qué posibilidades tenía de apertura la mezquita, el edificio conjunto. Ese edificio había estado cerrado 10 años, 11 años, y para abrirlo, bueno, ya vimos que no reunía las condiciones necesarias para el uso público. Bueno, en primer lugar, evidentemente, para nosotros fue una satisfacción y que confíasen en el estudio para cometer esas obras. También fue una satisfacción que aceptaran y que dieran el visto bueno a la incorporación de un equipo multidisciplinar en el que yo quería incorporar específicamente a Luis Miguel Muñoz, de Alcaén, restaura, y a Arturo Ruiz Taboada, que es el arqueólogo que hoy va a exponer. Cuando entramos en ese edificio, pues, pues, vimos, evidentemente, las deficiencias en cuanto a los sistemas de comunicación, sistemas de saneamiento, sistemas de evacuación, los anchos de pasillo, o sea, era un edificio que había sido ya un edificio destinado a la artesanía, pero que se había quedado obsoleto en esas prestaciones. Otro aspecto que vimos al principio de los informes fue que, evidentemente, había una parte de edificio nuevo, un edificio que se construyó en la década de los años 80, por Francisco Jurado, y otra parte monumental, que históricamente se había identificado como dos edificios, en principio, independientes. Un edificio en la parte inferior, la que da a la calle Tornerías, que se había datado como una cisterna romana, y sobre él, una mezquita islámica. Y eso fue el punto de partida, en el que se nos planteaba una serie de dudas, de lagunas históricas, y que, de alguna manera, estábamos seguros que íbamos a esclarecer. En cuanto empezamos a trabajar en ello, de la mano de Arturo y de Luis Miguel, nos dimos cuenta que lo que hasta entonces la historia nos había contado de ese edificio tenía o podía ser susceptible de mejoras. La historia real de un edificio, en muchas ocasiones, no la sabemos. La interpretamos a través de las fuentes o de datos que tenemos. De alguna manera, está velada, y en este caso estaba muy velada, y aplicando un método que es un método científico, un método arqueológico de investigación, mediante el cual se abren unas vías de hipótesis en las que se llevan a final y se resuelven una serie de dudas, yo creo que lo que ahora va a exponer Arturo ha aportado y ha desvelado gran parte de este número de velos que podía tener este edificio. Solo puedo estar agradecido tanto a la Consejería de Economía por la confianza que nos ha prestado, como tanto a Luis Miguel Muñoz Fragua como a Arturo Ruiz por su colaboración y, por supuesto, la aportación al equipo. Muchas gracias y doy la palabra a mi compañero Arturo Ruiz Taguada. Sí, hola a todos. Bueno, ante todo, gracias al Museo Sefardí por la invitación para hablar de la mezquita de tornerías, aunque Javier Alguacil ya ha hecho una introducción en el contexto en el que se centran las obras que llevamos realizando desde el 2018 y agradecer de nuevo al Museo Sefardí también al sitio donde nos encontramos, que es el Auditorio de la Real Fundación de Toledo un sitio emblemático de Toledo aparte de que albergaba en origen la sinagoga Honda por tanto estamos en un marco incomparable para hablar de una mezquita que también es incomparable y es una mezquita que básicamente yo creo que todos conocemos en mayor o menor medida que desde el 2018 la dirección técnica de la mezquita ha estado un poco dando algunos apuntes sobre lo que íbamos descubriendo desde ese momento y ya han transcurrido años. Hoy lo que hago es una apuesta de largo de los trabajos de investigación desarrollados en su interior en coordinación absolutamente directa y personal tanto con los arquitectos directores de la obra Javier Alguacil y Luis Moreno como con el director de los trabajos de restauración Luis Miguel. La verdad es que es difícil hablar de esta mezquita sobre todo porque vengo haciéndolo en los últimos años y lo que sí me he dado cuenta es que conforme avanza el tiempo también he tenido que ir matizando algunas de las cosas que se iban dando por supuestas porque realmente los resultados son sorprendentes y lo que presento aquí es esa sorpresa aquí simplemente en estos 50 minutos de los que dispongo voy a hacer un breve esbozo de los principales hallazgos encontrados y sobre todo cómo esos hallazgos van a acabar o van a terminar nos van a obligar a cambiar la información que teníamos sobre este emblemático edificio toledano y de hecho voy a hablar de muchas cosas pero entre ellas de cronología voy a describir de forma más o menos sencilla la complejidad con la que nos hemos encontrado a la hora de intentar comprender la evolución histórica de este edificio desde sus orígenes desde su fundación hasta nuestros días edificio que como ha mencionado la directora del Museo Sefardí Carmen pues no deja de tener 700 años de uso directo como mezquita pero además tiene otros tantos de uso indirecto con otras funciones que van desde mesón hasta vivienda particular e incluso el centro regional de artesanía que también estuvo abierto en su momento durante una década por tanto el edificio que ahora presento que futura sede del centro regional de artesanía y turismo pues realmente da mucho juego y realmente esa complejidad se ve a la hora de analizar de forma superficial las distintas fases que lo contienen y estas fases que están en su pantalla la verdad es que vistas de forma lineal son bastante sencillas que es decir en principio no podríamos tener problema a nivel de interpretación pero vamos a ir viendo como poco a poco se va complicando la lectura de estas fases e independientemente de que yo a grandes rasgos sitúo tres grandes fases es decir una fase carpetana ahora explicaré el porqué que pinta una fase carpetana es decir de la segunda del hierro en un edificio como la mezquita de tornerías y a partir de ahí dos intervenciones directas que están condicionando de forma clara e incluso de forma dramática la evolución arquitectónica de un edificio tan emblemático como tornerías y las he dividido genéricamente en edificio A y edificio B por tanto está absolutamente simplificado esta evolución cronológica de casi o mejor dicho más de mil años y a partir de ahí lo iremos un poco desgranando paso a paso y con ejemplos gráficos para que todos ustedes más o menos asuman la complejidad de la que estoy hablando y también sean un poco benévolos con mis conclusiones conclusiones por otra parte que no dejan de ser provisionales este tipo de investigaciones son largas la iniciamos en el 2018 como he dicho anteriormente y posiblemente nos queden todavía algunos años más para cuadrar los datos obtenidos en una excavación en área bastante compleja por motivos técnicos dado que nos encontramos en pleno centro urbano de Toledo y también además complicada desde un punto de vista estructural por un edificio que ha sufrido distintas alteraciones a lo largo de su historia y que los arquitectos directores han tenido que mostrar empeño en intentar solucionar los problemas estructurales que iban surgiendo en estos años de trabajo por supuesto repito que la consejería en este caso encargada de las obras de industria es la que también recibe todo el mérito en el momento en el que ha tenido la paciencia no solo de soportar a sus equipos técnicos sino también de financiar las obras bueno sin ir más sin extenderme más tiempo voy a hacer un repaso breve de las distintas fases de la mezquita de tornerías y lo que sí voy a concluir son con distintos ejemplos de estas fases de tornerías es decir esta conferencia no pretende ser una conferencia finalista es decir simplemente se trata de una apuesta al día de todos los datos que veníamos dando a conocer en los últimos años y en principio yo creo que creo en justicia empezar por la fase más antigua y terminar por la fase más moderna de esta ocupación urbanística tan especial como es tornerías y la fase más antigua tengo que hablar de una fase carpetana ¿a qué me refiero cuando hablo de una fase carpetana? pues estamos hablando de la fundación de la ciudad de Toledo en época carpetana es decir en la segunda edad del hierro eso quiere decir que para entender el edificio actual es fundamental conocer dónde se asienta y en qué terreno se localiza y ese terreno no es otro que los niveles de ocupación antiguos por otra parte de una edad del hierro poco conocida en general en la ciudad de Toledo y algo más conocida en particular en el resto de lo que es el territorio carpetano que como saben ustedes comprende las provincias de Madrid y de Toledo esta fase carpetana es fundamental para entender este entorno ¿por qué? para empezar porque está dándonos a conocer el entorno en el que se cimienta un edificio como es el de tornerías es un entorno además extraño y luego veremos por qué pero básicamente la mezquita se sitúa metros sobre esta fase de ocupación carpetana es decir a cinco metros sobre la fase carpetana sobre esta fase tan antigua entre los siglos quinto y cuarto antes de Cristo es donde se sitúa tornerías ¿por qué? pues responde a la localización del entorno está junto a un arroyo está en el centro de la ciudad y está en una zona de escorrentías en las que el paso del tiempo los siglos transcurridos e incluso los milenios transcurridos ha hecho que esta parte de la ciudad su fisonomía cambie completamente de esta fase destacar simplemente una planimetría que es la que expongo aquí en esta foto con dos estructuras circulares que corresponden a una unidad de habitación de esta fase carpetana muy interesantes además estratificada es decir acompañadas de un material arqueológico muy interesante para entender esa fase de transición entre el hierro 1 y hierro 2 y sobre todo los orígenes de este Toledo carpetano del que hablan también las fuentes romanas como una ciudad pequeña pero bien fortificada al que evidentemente tienen que enfrentarse los romanos en su tarea de colonización de la península ibérica en el 192 a.C. por tanto esta fase fundamental no sólo desde un punto de vista histórico sino también desde un punto de vista funcional y estructural de cara a entender la fundación de la mezquita la siguiente fase estaría formada por lo que yo genéricamente se denomina como edificio A y consiste en una estructura de sillares muy potente que se localiza en la parte en el nivel inferior de la actual mezquita de tornerías y que está compuesto por cuatro arcos de sillares ya digo monumentales que están un poco relacionados con una estructura de corte monumental con un gran edificio del que por desgracia hoy en día tenemos muy pocos datos sobre él de hecho tradicionalmente se ha entendido esta estructura de sillares como de época romana ¿por qué? porque en Toledo tendemos a considerar de época romana aquello que contienen piedras grandes y que tiene una monumentalidad distinta a la que nos vamos a encontrar en siglos posteriores el problema es que asignar una cronología de época romana en una ciudad tan complicada como es Toledo en el que las estructuras se suceden unas a otras y además se reutilizan materiales etcétera es muy complejo de hecho Amador de los Ríos en un momento determinado identifica esta estructura de fundación de tornerías como romana porque más o menos así lo asocia con otras estructuras toledanas como las que conocemos del circo romano por ejemplo o la más similar en cuanto a su forma o aspecto constructivo como es el de las cuevas de Hércules las actuales cuevas de Hércules evidentemente asignar una cronología romana al primer edificio con el que nos topemos con una monumentalidad de vida pues evidentemente es problemático sobre todo porque el Toledo romano ha sido estudiado en las últimas décadas por investigadores tan solventes como Thomas Abner o se me ocurre Mangas y Jesús Carrobles se me ocurre también Martín Almagro o por citar el último trabajo de Azcárraga o yo mismo en el que precisamente lo que traemos a colación es la complejidad de asignar cronologías a contextos más o menos ascribibles a esa época por tanto yo desde aquí animo a que seamos todos cautos cuando hablemos de Toledo romano tengamos en cuenta que no es la piedra grande la que pertenece a esa fase sino que precisamente es el contexto el que está definiendo a qué fase corresponde en cada momento por tanto esta visión tan genérica en el que bueno puede ser romano no puede ser romano hemos por fortuna hemos solucionado el dilema y hemos concluido que no se trata de una estructura romana ¿por qué? por contexto por contexto arqueológico la fundación de este de este magno edificio de Sillares no tiene que ver nada ni con una época romana más o menos definida de la ciudad ni por supuesto con una época visigoda posterior como podría ser referentes también con arquitecturas similares como las que nos podemos encontrar en Melke el problema con la arquitectura visigoda es el mismo que con la arquitectura romana es decir prácticamente tenemos pocos restos conservados como para hacer análisis genéricos de lo que es su evolución y su procedencia no obstante lo que sí tenemos la posibilidad es que gracias a estudios arqueológicos como el que hemos desarrollado en la mezquita de Tornerías nos permite descartar ciertos elementos descartamos por tanto que este edificio ha conocido por otra parte como fundación de la mezquita es romano y desde un punto de vista visigoda no lo descartamos del todo sino que las últimas investigaciones lo que viene a apuntar es que se trata de una edificación de transición entre esa época visigoda poco conocida y esos inicios de ocupación musulmana de la ciudad también poco conocida y aquí entonces tendríamos que enclavar esta estructura tan compleja pero desde luego evidentemente por desgracias y por la situación urbanística en la que se encuentra el edificio no nos ha llegado a nosotros evidencias definitivas de la cronología del edificio ni tampoco evidencias de la funcionalidad del mismo es decir podemos pensar cualquier cosa desde que se trata de un criptopórtico es decir un edificio diseñado para sujetar algo a que se trate de un edificio de carácter civil o de otro tipo de funciones que se nos escapan por desgracia estos cuatro arcos conservados en la mezquita de tornerías en piedra no son suficientes para hablar de nada y si dan pie para hablar de todo por tanto animo a la audiencia que sigan un poco investigando paralelos posibles referentes de estas estructuras que desde luego yo he sido incapaz de encontrar pero que no dudo que en el pasar de los años encontraremos paralelos que más o menos nos ayuden a entender la funcionalidad de esta estructura ya digo tan imponente tan emblemática y que desde luego hemos sido solo capaces de entender sus cimientos de entender su contexto arqueológico e incluso de obtener fechas de carbono 14 que nos apuntan a una cronología que estaría en torno al siglo VIII me da igual que sea finales del VII o inicios del VIII por tanto ya digo esa arquitectura de transición tan poco conocida tan compleja y que distorsiona tanto la muestra de ese Toledo romano ideal que estamos intentando definir y que no deja de ser una evolución de 700 años continua en el que 700 años son muchos años y ese Toledo islámico andalusí del siglo VIII que no deja de ser también una arquitectura que se sirve por una parte de la que se encuentran los nuevos invasores y que no deja de ser una continuidad por tanto esta fase fundamental también y además fundamental desde un punto de vista topográfico porque si antes he dicho que este edificio no se entiende muy bien sin una contextualización histórica del mismo y sin una funcionalidad si lo hace si lo ponemos en relación con el urbanismo de la ciudad una ciudad Toledo que está fundada en una roca y que tiene distintos cerros que la definen de hecho el símil siempre se ha hecho con Roma como Toledo la segunda Roma por eso por esa distribución en colinas entre colinas pues esa distribución entre colinas de forma indirecta a lo mejor nos ha ayudado a entender el por qué existe ese edificio A y el por qué existe una estructura de sillares tan potente que además llega a roca y que está salvando los niveles carpetanos que componen la fase de la segunda del hierro y a lo mejor simplemente se explica como un intento de urbanizar un entorno bastante hostil y ese entorno bastante hostil no es otro que el generado por la calle de tornerías la actual calle de tornerías es una antigua escorrentía y no es una escorrentía cualquiera es una de las escorrentías más importantes de la ciudad de Toledo de hecho se ve muy bien en el plano tanto en el de Rey Pastor en el que está perfectamente marcada la línea de escorrentía que el autor la denomina directamente como calle de las tornerías y como arroyo del mismo y también se ve en esta foto de LIDAR del Instituto Geográfico Nacional en el que se ve muy bien la brecha abierta entre lo que sería el Cerro del Alcázar y lo que sería el resto de los cerros que conforman el Peñón Toledano a lo mejor a partir de aquí si entendemos el edificio B y a lo mejor a partir de aquí entonces si podemos empezar a hablar más allá de la funcionalidad de un edificio poco conocido y con pocos datos empíricos que nos resuman un poco su procedencia por lo tanto nos encontramos en una zona de la ciudad muy abrupta con un arroyo que consiste en una de las principales líneas de evacuación de agua de este sector de la ciudad y nos encontramos con una estratigrafía muy potente que llega hasta los 5 metros y que hace inviable todo el sector todo este sector de arroyo por tanto a lo mejor el edificio A simplemente se explica como un intento de recuperar un espacio urbanístico que ha sido imposible a lo largo de los siglos habitar de hecho lo tenemos en la huella de la ocupación carpetana es decir el nivel es muy profundo es decir está posiblemente las dos estructuras circulares de época carpetana las encontremos a pie de arroyo y lo que ocurre es que ellos mismos se ven obligados a subirse al cerro de al lado es decir ellos mismos en el siglo IV se ven obligados a abandonar el espacio y a partir de ahí lo que se sucede es una serie de posiciones estratigráficas constantes y continuas que son producto de las escorrentías generadas por las lluvias o por la erosión diferencial del entorno y lo que estamos asistiendo es simplemente una colmatación de sedimento del terreno colmatación por otra parte que lo hace inviable desde un punto de vista urbanístico y lo hace inconsistente desde un punto de vista estructural por tanto en el siglo VIII ¿qué hacen? construyen una estructura de sillares con cimientos a roca es decir son cimientos que llegan hasta la roca y de la que desafortunadamente solo conservamos cuatro arcos y sus pilares de referencia por eso he dicho antes al principio que podríamos denominar esta estructura como criptopórtico independientemente de que luego la funcionalidad fuera una u otra pero desde luego es un cimiento es un cimiento además potente es un cimiento además que permite una reordenación del entorno y que permite adosar casas y construir en un ambiente ya digo bastante hostil desde un punto de vista topográfico por tanto a lo mejor la explicación tanto de la fase carpetana como la del edificio A es más sencilla de lo que veníamos asumiendo descartado ya que es romano con toda la complejidad que implica hablar de romanos en Toledo descartado ya que aunque pudiera ser visigodo pero está claro que forma parte de esa arquitectura de transición de una u otra época me da igual cuyo objetivo principal es la reorganización del entorno urbanístico Bueno hecha esta introducción esta pequeña introducción las dos fases estas dos fases aunque no lo parezca son las más sencillas de entender porque ahora vendría lo realmente complicado de transmitir es decir un edificio que ha sido que ha sido constantemente transformado a lo largo de los siglos y que esas transformaciones no han sido superficiales sino que son transformaciones muy potentes muy importantes que han cambiado el aspecto en muchos casos de este edificio y que desde luego no es imposible entender si no nos ayudamos de algún gráfico orientativo para ver un poco de lo que hablamos y el edificio de tornerías empezaría definiéndolo la fase B del edificio de tornerías es decir superada ya esa estructura de sillares de la que antes hablaba el edificio B de tornerías es un edificio en principio de dos plantas dos niveles dos alturas diferentes que se generan en un mismo momento constructivo a esto tengo que decir a nivel de hablar de momentos constructivos y de fechas y de periodizaciones etcétera tengo que apoyarme en dos elementos básicos para entender el desarrollo el primero son los estudios de la cerámica es decir los contextos estratigráficos de la cerámica asociados a las cimentaciones tanto del edificio A como del edificio B y por supuesto anterior en la fase carpetana son fundamentales para entender de lo que estamos hablando y sobre todo para que yo lo que diga esté contrastado empíricamente porque si no estaría hablando pues como hablaríamos en un bar tomando un café por tanto esto lo que estoy diciendo hoy es el contraste empírico de por una parte el estudio de materiales cerámicos y por otra el estudio o los resultados de distintos análisis de carbono 14 que nos han generado la posibilidad de establecer una secuencia absoluta de fechas esto nos permite también jugar con muchos elementos que antes más o menos intuíamos y que hoy en día tenemos constancia cierta de su cronología por tanto el carbono 14 va a ser también fundamental para entender esta periodización compleja que estoy hablando pero volviendo al edificio luego hablaré más un pelín más de este carbono 14 pero volviendo al edificio me interesa que ustedes entiendan que es un edificio de dos niveles que es un edificio de dos niveles que en su momento pudo tener hasta un tercer nivel de sótano que no estaba contemplado en origen por tanto la imagen de la pantalla yo creo que es básica para entenderlo es decir su distribución sus cubiertas con estas bóvedas magníficas que hoy se conservan todavía su interior en planta primera que es la mezquita propiamente dicha que tenía acceso por una calle diferente a la de Tornerías la calle oeste Tornerías la calle Tornerías estaría al este y este edificio de mezquita ya digo tendría una serie de accesos que luego voy a ver como elemento de detalle y que estaría sería independiente del nivel inferior de la planta baja ¿por qué? porque a la planta baja se accedería por la calle de Tornerías por tanto son dos niveles distintos dos usos diferentes dos funcionalidades distintas pero un mismo diseño constructivo que está formando un único conjunto que por carbono 14 está fechado a finales del siglo IX y a lo largo del X esa es la cronología de dos fechas de carbono 14 tomadas no en cualquier sitio sino en el durmiente de una de las bóvedas que están ahora mismo formando estructuralmente la mezquita y que además son durmientes que están sellados a su vez por los distintos avatarios históricos que ha conocido el edificio a lo largo del resto de siglos por tanto son dos fechas bastante precisas son dos fechas bastante fiables que lo que hacen es obligarnos a retrasar la cronología del edificio al siglo IX y por tanto también recuperar en la memoria lo que ya dijo tanto José como Rodrigo Amador de los Ríos que en su primera intuición de forma intuitiva como se hacían antes las cosas fechaba este edificio en el siglo IX 9-10 para ellos para mí también pero no porque lo digan ellos sino porque lo dicen los estudios arqueológicos que estamos llevando a cabo por tanto felicitaciones para estos dos investigadores memorables de la ciudad además esto me permite descartar otras periodizaciones al igual que he hecho con el edificio A y con la fase romana del edificio A que he dicho no hay base empírica que lo sustente aquí tenemos que empezar a descartar el resto de interpretaciones que se han hecho sobre la cronología de la mezquita interpretaciones que pasan por darle distintos siglos en función de episodios no necesariamente empíricos pero sí históricos que lo han definida entre ellos por ejemplo la cronología más extendida es asignarla al siglo XII porque las fuentes históricas mozárabes lo sitúan en el edificio de la mezquita o empiezan a mencionarlo en 1190 y a partir de ahí se suceden una serie de fechas que distintos investigadores hablan de pues quizá una primera mezquina del siglo XII quizá una reforma de la misma mezquita en el siglo XIII y así sucesivamente ¿por qué? porque estos investigadores antecesores nuestros lo que hacen es básicamente aplican el conocimiento en ese momento que tienen en base al entorno histórico y de fuentes históricas en el que existen pero claro lo que hacen es identificar las fases que identificamos nosotros del propio edificio es decir todos tienen razón pero es muy complicado organizar hasta qué punto esa razón se ajusta al hecho real o no o al material conservado o no por tanto es también interesante tener en cuenta que en esta evolución que voy a dar yo ahora mismo del edificio B está implícito cualquier interpretación que podamos leer hoy en día de este mismo edificio de hecho el edificio de Tornerías es uno de los edificios más publicados en el mundo de investigación española y con razón porque es un edificio muy emblemático es un edificio que además recuerda a otros similares que están en el propio Toledo o en otras en otras zonas de la propia España o el Mediterráneo y por tanto es un edificio ya digo muy conocido muy publicado que se ha basado siempre en los estudios de José y Rodrigo Amador de los Ríos pero que quizá no ha tenido en cuenta las transformaciones posteriores que se hacen a partir del siglo XX por arquitectos como Manuel Valcárcel como Francisco Jurado e incluso si en ese en ese tránsito podríamos sumar hoy en día los trabajos que estamos haciendo a cargo del estudio Ama Arquitectura y que no dejamos de estar igual interviniendo en un edificio ya intervenido por tanto eso que quede también en cuenta desde un punto de vista cronológico y sobre todo de la complejidad que entraña el volver otra vez a reorganizar esas fechas a partir de aquí creo que el edificio B queda claro dos niveles diferentes dos accesos distintos por tanto dos calles distintas yo en esta conferencia no voy a hablar de nada más no me da tiempo en 50 minutos prefiero centrarme en las bases y prefiero poner como ejemplo en esta media hora que me va quedando poner ejemplo de cómo estas diferentes fases han quedado fosilizadas en la arquitectura actual como los trabajos actuales de restauración y de arquitectura gracias a ellos hemos podido recuperar esas fases ocultas por intervenciones antiguas como la de Valcárcel o como la de Francisco Jurado por tanto es un trabajo yo digo muy minucioso yo creo que es puntero porque es la primera vez que en Toledo tenemos un equipo tan coordinado es decir gracias a la coordinación de este equipo y gracias a la propiedad que nos contrata y que nos ha dotado de todos los medios necesarios para llevarlo a cabo yo creo que somos capaces a fecha de hoy de demostrar una evolución de edificio absolutamente inédito y que posiblemente en años posteriores dará bastante juego y evidentemente generará una serie de debates nuevos que hasta ahora eran inexistentes porque simplemente nos dedicábamos a decir lo que decía el uno o el otro o a repetirnos mutuamente en base a informaciones ya digo sesgadas y cuyo orden lo estoy exponiendo ahora mismo en esta charla muy brevemente para acabar o concluir con el edificio B voy a significar cuatro fases diferentes dentro de este edificio B por eso he dicho que es un edificio muy complejo y no es nada fácil de explicar y espero que me estén entendiendo más o menos si no en cualquier caso soy fácil de localizar yo siempre lo digo en internet y si tienen alguna duda estoy encantado de responder sus preguntas estas cuatro fases diferentes las he dividido en función no de mi criterio sino del resto material que hoy en día se conserva se sigue conservando y hablo de un edificio B1 B2 B3 y B4 que es una locura en sí yo entiendo que es complejo de hecho el arqueóloga que ha trabajado en este edificio Gemma Alonso pues también sabe de la complejidad que entraña este tipo de documentaciones y realmente gracias a ella también hemos podido contribuir al conocimiento de estas estratigrafías de estas fases tan complejas el B1 ¿en qué consistiría? pues es un cambio de uso del nivel inferior de la mezquita con lo que ya empieza la complejidad ¿cómo que la mezquita cambia el uso? no la mezquita no cambia de uso lo que cambia de uso es el nivel inferior donde se encuentra la mezquita ¿por qué? porque ese nivel inferior tradicionalmente siempre ha estado destinado a tiendas que sabemos por fuentes del siglo XV que esas tiendas a su vez estaban manteniendo a la mezquita en sí de hecho existía una cofradía musulmana asociada a la propia mezquita que es la que se denomina por fuentes históricas la encomienda y que les animo a que también investiguen sobre estos artículos que hay varios artículos científicos muy buenos que hablan sobre ella que nos están dando idea de ese cambio de funcionalidad en función valga la redundancia de los niveles en los que nos encontremos por tanto realmente el B1 ¿en qué consiste? pues es un cambio de uso del nivel inferior ¿de qué manera? lo amplían ¿cómo lo amplían? pues en un momento determinado la mezquita es del siglo IX-X por tanto tenemos constancia estratigráfica por carbono 14 y por numismática de hecho apareció una moneda de Alfonso VI que en el siglo XII tienen finales del XI siglo XII tienen necesidad de reorganizar el espacio interior de la mezquita de Tonería y esa reorganización interna del espacio lo que hace es dotarla de nuevas instalaciones como dos sótanos que en la fotografía de su pantalla se ve el añadido ese cubo añadido serían dos sótanos que se generan en esta época para permitir un espacio extra al ya existente y a su vez se construye un aljibe una cisterna de aljibe en uno de los tramos que no está aquí reflejado pero que da idea de esas reformas en el siglo XII y que van a caracterizar el final de uso de la mezquita como mezquita el XII al XV hay indicios del XVI que es cuando pierde el uso el edificio B2 es apasionante es la clave además para entender la evolución histórica de esta arquitectura y la fase B2 está marcada por un acontecimiento luctuoso que caracteriza el Toledo medieval que tiene que ver con esas revueltas que llevan implícito el mundo converso etcétera y cuya consecuencia en 1467 es un gran incendio del que hablan las fuentes que luego habrá que ver si es tan grande o no pero desde luego que arrasa según estas mismas fuentes un importante sector de la ciudad que va desde la catedral hasta el Alcázar y entre la catedral y el Alcázar se encuentra la mezquita de Tornerías y este edificio sufre las consecuencias de este incendio afortunadamente no colapsa que no se destruye completamente pero sí sufre los envites de este incendio y además hoy en día se ve perfectamente los restos de este incendio en la propia mezquita del nivel superior porque las paredes están con hollín todavía de una capa homogénea de este incendio que luego en épocas posteriores de hecho Manuel Valcárcel fue el que al final prácticamente la elimina porque pone tanto empeño en dejar las arquitecturas limpias que prácticamente elimina la huella de este acontecimiento tan importante para entender un edificio como este afortunadamente nosotros ¿qué hemos hecho hoy? poner en valor ese incendio es decir que el visitante que entre en la mezquita también entienda que en 1467 ocurren una serie de cosas que alteran estructuralmente el interior de la mezquita y también el interior de la planta del nivel inferior posiblemente este edificio B2 esta fase B2 llega hasta 1502 ¿por qué 1502? porque es la época en la que se produce el edicto de expulsión de los musulmanes en definitivo independientemente de que luego ya el mundo morisco sea otra cosa distinta etcétera pero en 1502 tenemos constancia histórica de la pérdida de uso religioso de esta mezquita que también por cierto tenemos varias fechas de carbono 14 que lo van comprobando el edificio B3 para empezar ya en detalles de forma rápida el edificio B3 estaría el uso de todo el edificio entre el siglo XVI y el siglo XIX es decir como mesón como casa se segrega de hecho en dos viviendas diferentes que también se pueden apreciar en las arquitecturas conservadas y el edificio B4 es yo creo la parte que más nos interesa por la desvirtuación por haber desvirtuado perdón el edificio histórico y son las que tendríamos que asimilar con los trabajos primeros de José Amador de los Ríos aunque él prácticamente no interviene arquitectónicamente Rodrigo Amador de los Ríos es el que hace sus primeras catas intenta sujetarlo de forma estructural Manuel Valcárcel que es una época fundamental para entenderlo entre 1552 y 1962 afortunadamente tenemos todos los recibos y todos los justificantes de obra todo lo que hizo por tanto sabemos perfectamente qué es lo nuevo qué es lo viejo la fachada por ejemplo a Tornerías sabemos que es un falso histórico de 1962 tenemos lo que costó el ladrillo y el parámetro es información muy interesante que aquí no me voy a poner a describir porque ya digo no habría tiempo y luego Francisco Jurado lo que hace en 1982 y en 1990 es consolidar estructuralmente un edificio bastante dañado por una parte y luego habilitarlo para lo que sería el futuro centro regional de artesanía de la Junta de Comunidades que es lo mismo que estamos haciendo nosotros por cierto décadas después por último ya he dicho AMA Arquitectura entre 2018 y la actualidad que son los que están un poco poniendo empeño en su recuperación muy brevemente voy a dar justificación empírica de lo que acabo de decir y voy a poner algún ejemplo concreto de algún sector de la mezquita en según qué fase no voy a hablar ya más del conjunto del contexto porque no daría tiempo pero sí quiero que ustedes entiendan lo complejo que es el estudio de un edificio con tanta historia como tornerías voy a analizar voy a empezar analizando la fachada principal de la mezquita que es la fachada oeste y luego voy a continuar con otras dos fachadas voy a continuar con la fachada sur y con la fachada este para concluir ya digo la exposición de forma lo más o menos coherente y breve la fachada principal oeste el problema que hemos tenido siempre con esta fachada que era la que daba acceso a la mezquita es que siempre ha estado cegada siempre ha estado tapiada nuestra visión histórica de esta fachada siempre ha sido una tapia ¿por qué? porque en 1502 cuando se pierde el uso de esta mezquita como templo como lugar religioso como lugar de culto lo que se hace es que se habilita una escalera que comunique entre niveles y se establece el acceso a todo el edificio a través de la calle de tornerías esto ha dado una complejidad absoluta porque hasta las obras de jurado en la década de los 80 del siglo pasado no sabíamos exactamente qué entidad tenía esta fachada y cómo se articulaba y sobre todo cómo se había conservado independientemente de que estuviera tapiada o no por tanto aquí la imagen que tengo es la tapia de los tres accesos en principio son tres arcos de acceso tradicionalmente se han considerado tres arcos de acceso el problema es que esto desde un punto de vista histórico desde un punto de vista de historia del arte es indiscutible se ven tres accesos los trabajos la investigación actual lo que ha demostrado es que estos tres accesos ni son tales ni son contemporáneos y responden además a fases diferentes de uso del edificio por tanto es bastante más complicado de lo que pueda parecer a simple vista y por tanto las interpretaciones que podemos hacer o que podemos leer yo lo siento por mis colegas pero están todas equivocadas porque realmente no se ha tenido en cuenta esa diacronía en cuanto a la intervención estructural de un edificio tan complejo como Ternerías como ejemplo esta fotografía que se encuentra Francisco Jurado una vez desmontados los arcos de acceso a la fachada principal o sea que esta fotografía es magnífica ¿por qué? porque muestra además tamaños de arcos diferentes a los que han lucido hasta hace dos semanas que los hemos desmontado nosotros de hecho el aspecto que siempre ha tenido esta fachada esta fachada desde un punto de vista de nuestra tradición de nuestro propio pasado inmediato es esta es decir tres arcos más o menos uniformes más o menos homologados dos de ellos los dos de la derecha evidentemente es obra de jurado que añade estas mochetas rojas de ladrillo nuevo me imagino que con fines estructurales porque entiende que le faltan y que se le debe caer y un tercer arco a la izquierda que es el que más o menos venía interpretándose como el más conservado ¿esto qué hace? que la interpretación tradicional considere esta mezquita como una mezquita con acceso tripartito es decir tres arcos de acceso a la mezquita falso lo vamos a ver y vamos a ver que es bastante más complejo todo esto en las obras nosotros lo que hacemos es descarnar el paramento ¿por qué? porque queremos entender la esencia del edificio y la única manera de hacerlo es eliminando el residuo el ruido histórico de intervenciones anteriores y nos encontramos con esta otra fachada es decir dos arcos de la derecha diferentes desde un punto de vista de ritmo de estructura de diseño de dobelaje por ejemplo al de la izquierda también distinto y además identificamos muy bien la obra de jurado ¿qué hacemos? pues evidentemente esto nos plantea un problema bastante grave es que de momento tenemos dos arcos iguales y uno diferentes pero esto dos arcos iguales a su vez son completamente distintos en fábrica al tercero por tanto se nos origina una serie de problemas que hemos tenido que ir solventándolas estos son los mismos arcos con desmontado la intervención de la década de los 80 del siglo pasado como ven ustedes no tiene nada que ver la lectura del edificio por tanto estamos hablando ahora ya de dos arcos que se supone que fueran de acceso en un momento determinado ahora falta definir en qué momento fue acceso y en qué y por qué existe esta diferencia con respecto al tercer arco por tanto esto tampoco está definido en ningún sitio es decir esto también es nuevo y esto es un problema que nos tuvimos que enfrentar y es un problema que estamos todavía un poco matizando en función de que las fechas de carbono 14 van con cuentagotas y las vamos recibiendo poco a poco y luego estamos cuadrando los datos del laboratorio pero básicamente haciendo un resumen muy rápido me quedan diez minutos voy a describir el proceso que hemos seguido nosotros sirviéndonos de la arqueología de la arquitectura para identificar las distintas fases de ese edificio B es decir la B1 la B2 la B3 y la B4 en esta fachada monumental de acceso a la mezquita y la imagen en negro sería pues el aspecto que ha tenido siempre a raíz sobre todo de la intervención de los 80 de Francisco Jurado de esta mezquita esto ha generado ríos de tintas y evidentemente todo el mundo ha opinado de este aspecto pero vemos que en la imagen el dibujo en el alzado que aparece en sus pantallas es bastante más complicado no tiene nada que ver y además si lo unimos con el nivel inferior donde estaban las tiendas vemos que es un poco más complejo que todo esto y aquí simplemente me voy a dedicar a intentar explicar cómo sería el acceso oeste a un edificio como la mezquita y lo que vemos de momento es que un elemento que hasta ahora había siempre distorsionado en la lectura de esta fachada principal eran restos de muro unos cimientos en el nivel inferior que se correspondían a una planta más o menos cuadrada y lo que hemos definido como este elemento estructural es un elemento externo a la propia mezquita y no es otro que el de una torre que el de un alminar adosado a la fachada oeste de la mezquita alminar es por otra parte que no son desconocidos en la ciudad de Toledo tenemos uno en El Salvador pero este sería el primero directamente relacionado con una fábrica más o menos coherente que nos está diciendo que estructuralmente responde a un único diseño por tanto interesantísimo edificio B el edificio B del siglo IX está además integrando un alminar y está además integrando una idea de entorno en un barrio que tradicionalmente es un barrio de tiendas es un barrio comercial y por tanto esto sería la típica mezquita de barrio que siempre se ha dicho pero con unos elementos que desde luego en un futuro van a tener que replantear la presencia y ausencia de alminares en este tipo de templos o incluso replantear la presencia y ausencia de alminares en templos similares como el de la cercana mezquita del Cristo de la Luz por lo tanto tenganlo presente aunque aquí creo que voy a hacer un poco un paso más rápido porque quiero centrarme en los elementos estructurales y arqueológicos en fachada que nos está definiendo la existencia de este alminar la existencia de distintos accesos la existencia de aperturas y cierres de vanos en esta misma fachada hasta el siglo XVI que se reconvierte el espacio en otra cosa y en el siglo XVII se adosa una casa y como consecuencia de ella se pierde la visión de conjunto con números en el dibujo que tienen en su pantalla pues mencionar que el ocho por ejemplo sería una de las paredes del alminar conservado que el ocho a su vez tendría su continuidad en el nivel inferior que conserva las cuatro fachadas de alminar por tanto no estamos hablando de algo que pueda ser una suposición estamos hablando de algo material que se conserva y que se va a poder visitar cuando se inaugure el edificio y además tenemos un montón de elementos diacrónicos que constituyen el todo de lo que es la mezquita de Tornerías el cuatro por ejemplo a mí este arco que es el mejor conservado el más genuino por así decirlo y el que tiene un mejor diseño estructural es el que se conservó y que no sufrió el invito de ese incendio de 1467 que estoy diciendo que es tan vital a la hora de encontrar esa explicación pues este arco cuatro el número cuatro correspondería al acceso al alminar es un acceso interior por tanto este arco nunca se vio desde fuera el arco que está denominado como uno y nueve que sería su gemelo a la derecha son las reformas posteriores que se hacen porque colapsa en un momento determinado el arco de acceso original de la mezquita antes de esas reformas de las que estoy hablando que pudiera ser incendio o pudiera ser anterior de hecho el nueve el número nueve es muy interesante porque están las dobelas del arranque de la imposta de un arco similar al número cuatro por tanto nos está dando una cantidad de información esta lectura de paramento que nos está diciendo de momento que estamos ante algo más complicado sin entrar en más detalles voy a hacer una serie de exposición rápida con aspectos exteriores tendríamos en la fase B el alminar y un único acceso ¿por qué es un único acceso? porque no hay resto de otro acceso similar en el paramento conservado o sea que eso se ve también muy bien en el propio campo o examinando el alzado que antes acabo de decir así sería la mezquita del siglo IX magnífica no tiene nada que ver con lo que teníamos costumbre de ello y así sería la mezquita de 1467 dos accesos gemelos más o menos con el alminar todavía es decir el tercer arco para nada nunca estuvo visto y este sería a la vista además en las reformas actuales han aparecido una antigua inscripción en una de las jambas de esta fase B2 que ya apareció en su momento en la década de los 80 del siglo pasado y que jurado por problemas estructurales tuvo que tapar pues aquí está también documentada esta es la inscripción en cuestión por tanto al descubrir la jamba que había añadido jurado sale la inscripción aquí es un detalle ya muy rápido porque ya me quedan cinco minutos en estos minutos intentaré extractar el resto de los problemas con los que nos habíamos encontrado y si ya hemos hablado del acceso a la mezquita por la calle por el oeste vamos a hablar del acceso a las tiendas de la mezquita o al nivel inferior de la mezquita no a la mezquita por la calle oeste perdón tenemos los arcos restaurados por Valcárcel en 1962 de los que antes he hablado y el nivel inferior que más o menos conserva una estructura esa estructura de tiendas que se transforma a su vez en el siglo XII en época Alfonsí que ya que es lo que había mencionado finales del 11 inicios del 12 por lo tanto este sería el aspecto esto es un falso histórico salvo el nivel inferior que más o menos mantiene la estructura portante original el nivel superior la fachada nunca existió así además estaba segregada en dos casas y en vez de tres arcos tenía tres ventanas adinteladas en la fachada sur en la fachada sur que es también muy importante que es la del mirrab me gustaría acabar mencionando en estos cuatro minutos dos elementos estructurales que se conservan y que han sido seriamente dañados como es su parte central la parte del mirrab y uno de los tramos laterales ¿por qué? porque en la parte del mirrab por ejemplo José y Rodrigo Amador de los Ríos lo identifican no hay ningún tipo de problema Francisco Jurado es al final el que tapia el acceso esa comunicación entre niveles de la que antes hablaba pero el estudio de nuevo de paramentos nos permite identificar esas fases del edificio tan complejas de ver pero que más o menos nos ha permitido conocer la existencia de dos mirrab diferentes uno perteneciente a la mezquita del 9 otro perteneciente a la reforma de 1467 por tanto estas serían las imágenes y la fotografía de la derecha sería el aspecto que luce en la actualidad con el tapiado de la escalera de comunicación que se genera en 1502 tras la pérdida de uso de la mezquita y posiblemente con el tapiado en el siglo XVII de estos accesos muy rápidamente también el otro elemento como es la cocina que históricamente conocíamos el hueco de esta chimenea de 1951 fotografía de la Casa Rodríguez en 2018 nosotros nos encontramos este espacio revocado y nosotros lo volvemos a abrir lo que hemos intentado es establecer esa conexión con la interpretación de las fases históricas mencionadas un elemento fundamental ya lo he dicho al principio ha sido la contribución de las dataciones absolutas en la comprensión de la diacronía de este complejo edificio y la mejor muestra es esta estos son los durmientes de los que antes decía que como ven están sellados por el incendio de 1467 fundamental esta imagen y que a su vez están datados y calibradas gracias a ese carbono 14 en estas fechas que es más o menos la que nos viene un poco a representar todo lo que había dicho y con esto concluyo esta visión telegráfica de un edificio muy complicado que espero que en futuras ocasiones tenga oportunidad de ir describiéndolo poco a poco y que desde luego lleva en marcha distintos proyectos de investigación paralelos no solo a nivel arquitectónico sino también cerámicas estructurales funcionales etcétera que espero que en un futuro vayan dando también sorpresas pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado